Esta canción va dedicada de todo corazón al coronel Domingo Monterrosa y a todos los que murieron heroicamente a su lado, luchando por la paz y la libertad de nuestra tierra. Voy a cantarles el corrido de un valiente, muy conocido en todo El Salvador. Era apreciado por todita la gente, que era en su tierra de todo corazón. Era alegrado por todos sus soldados y muy temido por la supercior. Y al escuchar su nombre los terroristas, estarían viendo, buscando protección. El coronel Domingo Monterrosa, que era un guerrero por la paz y libertad. Tenía su sangre de venencia de valiente, el dobarrio siempre va a atlacar. En las montañas al prender es un soldado, siempre buscaba a los traidores sin parar. Como sabían que era un soldado afamado, de hombre a hombre nunca le iban a ganar. Los terroristas avieslados en traiciones, querían vencerlo a como diera atuar. Sin importar la vida de otros inocentes, le dieron muerte en un cobarde plan. Lleguen las nubes en su pájaro de fuego, como aguilucho perseguía al enemigo. Y sin saber que en tu nave iba a la muerte, le dio su vida sin poderse defender. Y aquí termina el corrido de un valiente, que dio su vida luchando por la paz. Y en nuestra lucha Monterrosa siempre vive, y tus hazañas nunca hemos de olvidar. Y en nuestra lucha Monterrosa siempre vive, y tus hazañas nunca hemos de olvidar.